La tía que yo vengo a superviar la cosa, vamos, vamos, a cero el reto, América. Bueno yo la verdad es que es importante aprovechar este momento, a los señores de Barcelona les he traído un repuesto, este señor llega directamente desde Gana. De Gana que me trae, estoy descansando en mi casa, oye. Directamente desde Gana hicimos un contacto con un gran amigo de Jorge Gredia que vive por allá. No tiene que hacer el reto así que vamos caminando, 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 vamos, vamos, vamos haciendo aquí el negocio con este chico. Pura fibra para que vean. Lo que pasa es que el señor nos muere en mi bolita, no sé qué viene a hacer acá, de verdad. Viene, viene, pero la pinta la tiene. La pinta la tiene. Yo entro acá que por lo menos cinco lunquitas abajo me tiene que hacer. Caminando, 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 caminando. Caminando, caminando, caminando. ¡Gracias! 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 Usted, mire, usted... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo que animar? Si viene por acomedido, tiene que ayudar a correr y usted... ¡Venganse para acá! ¡Señores! Vamos a empezar este reto ¿No qué? ¿Por qué? ¿A dónde quiere besar? A mí me dijeron que tenían que besar no como ni dónde ¿Sabes qué? Primero las 5 vueltas es por eso... No se me agraza vida, no se me agraza vida ¡Vamos a empezar! Suena la corneta y salen corriendo ¡1, 2, 3! Primera vuelta, siga, siga Cuidado chicos con el perro, que por ahí anda un perro, cuidado Sí, cuidado No, 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 cuidado que por ahí, pero corran, corran Cuidado el perro, cuidado con el perro ¡Cuidado! 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 ¡Vamos, vamos, más rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corran corriendo, 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 corriendo! Corran, corran, corra, corran, ¡pero corran! Corra, corra Siga, siga Si se chocan con alguien de producción Hacemos correr también, ah Si se chocan ¿Por qué se cruza producción? ¿Por qué se cruza? Ah, los chicos están haciendo el reto ¿Qué es lo que le da la gana? A ver, a ver ¿Qué le pasa a ustedes metiéndose en el reto a los chicos? Usted por si acaso también es merecista Ya, pero la próxima No se metan, no se deben meter Bien chicos, han terminado con la parte de su reto La primera parte lo han hecho bien Déjenme felicitarlos Gracias a usted por acometido Y usted por aceptar el reto Para la próxima piénselo bien lo que va a hacer Si no le va a tocar hacer lo mismo Pero falta la parte creo que más importante Que están esperando los barcelonistas Todos los barcelonistas están esperando este momento Que es el momento en que Doménica Va a besar el césped de cuando se muere Hable, diga algo, diga algo ¿Cómo hablamos? A ver, ¿qué van a hacer? Yo creo que como que ya... Les toca, les toca A ver, no, no, no Ya hicieron las cinco vueltas Yo sé que fue cansado Los cogieron en mantenimiento en el estadio Se han mojado y todo ¿Ya le faltan los más fáciles? Ah, los más fáciles Los más fáciles Sí, claro Es que a ver solamente ¿Usted cómo besa a su novio? Ah, eso no... Yo... Hay diferentes formas de besar, ¿no? A ver, a ver, no... Mi amor... Claro... ¿Cómo va a hacer el césped? A ver... A ver, primero agáchese A ver, agáchese un poquito Agáchese ¿Qué es? ¿Estás comiendo esto? Ahí fue Fue con cariño ¿Ya? ¿Tienes el césped en la mano? Está bien, es válido Tienes el césped en la mano Sí Así es Así es El césped y eso es césped También, está bien Ya, ahora Unas palabras cariñosas Para el césped Siempre... Yo no le estoy Dígale Dígale Acepté que perdí contra ti A ver, Jorge Por favor Por favor, diga eso En el fútbol es así Se gana, se pierde Ya Ya, pues dígale la verdad Lamentablemente perdimos este clásico Y esas son las cosas El profe Nos dio las indicaciones ¿Qué profe? Bese rápido Que lo que tiene que hacer Es besar el césped Eso es eso Eso es eso Señoras y señores Domenica Ha cumplido su reto Cumplió su apuesta Y ha besado el césped De hecho hasta se lo comió Un pedacito Sáquese el pendiente Y el nero El mío quedó verde O sea, no Se vuelve a estar a besar Eso Ahí, que tiene que quedar Han cumplido el reto Gracias 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 Han estado Han estado medio complicados ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero por qué me quedan tan nada! ¡Ay! ¡Venga! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ya! 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 Vamos, volvamos No estoy muy bajando Me voy a cumplir No le debo nada Nada Tuvo lo que se merecía Se acabó Cumplido Bueno, no fue muy bien Porque ya se hambre ¿No? Señoras y señores Después de que Dome probó el césped Yo creo que Mira El hambre no la soportó Vamos a cogerla Mira Está pegándose del buen pastel La Dome Dome, cuéntame ¿Cómo está ese pastelito? No, está deliciosa Después de comer Está de pedojal Todo pasa, todo pasa, ¿no? Ahora sí Estamos ahí En nuestro ambiente Aquí Pero Dome Pero mete la salsita Porque como que te lo estás comiendo algo seco Seco Sí, seco, seco No pega, seco No pega Para que veas que acá la gente es llavecita Hasta la Dome No se nos salva Porque tú sabes Los pasteles es del pueblo Vine ahí Lo bueno es que hemos ya Después de la puesta Estamos aquí Respirando aire fresco Descansando Como que no siento esa presión Me siento puro Me siento en mi lugar Yo me siento en mi lugar En serio Me siento en casa Mira Ahora sí Después de lo sucedido Después de besar el campo de Barcelona Después de cumplir con la puesta Hemos venido Y de haber comido pasto también, Domenica Sí Hemos venido acá al estadio Cada fue el En serio Todo el respeto para la gente de Barcelona Pero este es nuestro lugar Nos sentimos contentos y felices acá Porque somos emelecistas de corazón Emelecistas Así es, chicas Oiga, pero nosotros Hemos venido acá solamente para contarle a la gente Y contarle al emelec Lo que hemos hecho Y lo hemos hecho Porque como buenos emelecistas Hemos cumplido con nuestra palabra Somos personas de palabra Somos personas de palabra Y por eso estamos aquí Afuera del Capuel Por eso hemos venido acá A contarte lo que ha sucedido Y que todo esté en Santa Paz Porque tú Eres nuestro número uno En nuestro corazón Emelec Emelec En el grito que se escuche En el estadio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!